La máxima autoridad con todo el espectáculo que les ha tenido preparado Hoy para su segundo set musical Y bueno, hoy quiero agradecerle a toda esta linda banda que hoy trajo sus saludos Si alguno no salió, perdón, nosotros hacemos lo más que podemos Esta noche dice los Trio Locos Soñadores y las chicas soñadoras Un cordial saludo para todos ellos Y bueno, pues hoy un saludo dice Dios me vio nacer, Dios me vio crecer Bien sabe Dios que el nombre de los malditos vagos sodránico Hasta mi tumba lo llevaré, el pinche famosísimo lobo Hoy le mandamos un cordial saludo ¿Qué te parece si terminamos nuestro primer set musical? Y vamos a hacerlo con un tema Rápidamente porque hoy la gente vino a bailar Aparte de escuchar sus saludos Nace un club de baile en el estado de Toluca Estilo Isabol San Mateo, Sacacipan Efraín, Bertín, Juan, José y Alfredo Un saludo para toda esta linda banda de Toluca Recuerda que nos vemos en Islahuaca Próximamente con sonido de fascinación Y el último día de abril, el último sábado de abril En la boda Nelly y Moy Es exactamente el 26 de abril Jóvenes, quiero despedirme con este tema Y se lo voy a hacer llegar a toda la gente Que siempre le ha gustado el tema de Llorón y Corazón De Pena y de Dolor Versión completa Ahora con la música de los barrios en México Vamos a bailar el último tema de esta noche Un éxito grande, grande en Ecuador Y dice Voy a contarles este tema al señor Misaes Al señor Misaes Cuando quieran que se encuentren Sanzar Panes y Siquichujos Suave, suave, suavecito Si tiene pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste ¿Cómo se llama? Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón Que no encontré su amor Lloró mi corazón Porque venimos en amor que el dinero Yo no sé la razón Yo no sé la razón Yo no encontré su amor Porque ellos en amor Se le ponen su dinero ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos pa' el soldado! El camino yo recorrí Pensando en comprarla a ti ¡Vamos, Flaco! Esta noche Cuando yo la vi parpañar Me salí sin permiso Porque nuestro tráfico Tenía un compromiso ¿Está bien? Falta de sonar a cantar ¡Vaya! ¡Vamos, Dicet! ¡Vamos! No es la luma Y ningún otro Solo tenés el tráfico Combinación perfecta ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Cómo dice? Sentí la pena Porque te fuiste Ese día Que me di Me di por tocar la chingada Para así saber que Haber una perdejada Y aquí me quedé Y si no No viene una tocada Corazón De piños latinos A la llego y el amor De no encontrar su amor ¡Vaya! De corazón De pena y de dolor ¡Vaya! De no encontrar su amor ¡Vaya! De la cumbia Cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia! ¡Venimos el coche! A ver, hermanos, chicos, nos vamos ¡Hasta ahora que no le fallamos! ¡Cumbia, cumbia! ¡Venga! ¡Aca para el dedo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué importan las luces? ¿Qué importa es el sabor? ¡Ramos Millán! ¡Choragatán! ¡Siempre con el sueño de casa! ¿Por qué te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste ¡Es el burro de la colonia de la piedra! ¡Me quedé en este! ¡Sacrábico de corazón! Cumbia, mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor ¡Vaya! Todo mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor ¡Vamos! ¡Ahí viene Polimax! ¡Ahí viene Polimax! ¡Ahí viene Polimax! ¡Ay va para la mafia solidera! ¡Claro! ¡Claro! ¡Niños del barrio! ¡Cuanta cachonda! ¡Cachuca la bella! ¡Calla! ¡Calla! ¡Vamos! ¡Vos somos cabrón y mamones! ¡Organización Jaffer! ¡Machigones! ¡Banda de San Padrito! ¡Totos de fe! ¡Sol! Siento la pena porque te fuiste Resistido por la educación sincera Porque próximos de ellos hay que con el sábio ¡Vengan! 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 ¡Presenta ahora! ¡Soló mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor ¡Loro mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor ¡Sol! En tu camino yo recorrí Pensando en encontrarla siempre Con tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Ritmo y salsa y salsa, la combinación perfecta Ritmo y la voz evidente de Ritmo Antalos, Sancelo, Atacuda, Machaje, San Borjín ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos y caballeros!